Algún día oiré Que mi Colombia Toda fue transformada por Jesús Mas nosotros no sabemos No callemos la verdad Y hablemos solamente de Jesús Completamos esas frases que oímos En el lindo nacional de mi Colombia La humanidad entera Que entre cadenas gime Comprende las palabras Del que murió en la cruz Pero ellos no comprenden Porque no tienen a Cristo Mas tú y yo le tomemos Hablemos de Jesús Y veremos una Colombia nueva Totalmente transformada por Jesús Y algún día todos juntos cantaremos Alabanza del dulce nombre de Jesús La humanidad entera Que entre cadenas gime Que entre cadenas gime Comprende las palabras Del que murió en la cruz Que entre cadenas gime Pero ellos no comprenden Porque no tienen a Cristo Más tú y yo le tomemos Más tú y yo le tenemos Más tú y yo le tenemos Hablemos de Jesús Y veremos una Colombia nueva, totalmente transformada por Jesús. Y algún día todos juntos cantaremos alabanzas al dulce nombre de Jesús. Alabanzas al dulce nombre de Jesús. Alabanzas al dulce nombre de Jesús.